¿Qué pasa con Javier Martín? Porque ahí se termina toda la supicacia y no sé cómo le va a ir al bar, pero bueno. No, bueno, pero estaría la posibilidad esta de que, viste, que no sería ni la puntita del pie, ni la parte del brazo, ni del codo. Sería una simplificación de simple vista para línea. Sí, 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 sí. Aparte agiliza el trabajo, mucho al asistente, muchísimo. Más allá de que, bueno, después me van a decir, sí, puede estar, pero no está todo, no. Tiene que estar completo. Es en la jugada fina. No, supuestamente va a ser así. Se lo aprueben en Europa. Yo lo estuve leyendo y supuestamente arranca, me parece que en Italia, en todo ese movimiento. Exacto. Tres países van a hacer la prueba y después veremos si en próximos días tenemos la modificación. Dios quiera, Dios quiera que lo aprueben. Estamos con Milton Figueredo también, árbitro de la Liga Arenales. Milton, escúchame, se puede venir una modificación en la reglamentación del fútbol de la Liga y de todo el país, obviamente. Se va a aprobar en Europa la posición adelantada. ¿Qué opinás? La verdad que bien, es una reglamentación que nos va a venir bien a todos, tanto al futbolista como a los árbitros y como a la gente para que sepa la nueva reglamentación. Que sería totalmente el cuerpo. Totalmente el cuerpo, está bien. Muy bien, muy bien. Seguimos con Lautaro Martín, un árbitro ascendente también de la Liga Arenales. Lautaro, tu opinión sobre esta nueva reglamentación que puede variar o no en próximos días. ¿Cómo están? También estoy de acuerdo. Yo creo que va a facilitar el trabajo de las líneas y también le va a facilitar la vista tanto a la gente como a los jugadores para que sepan y entiendan del fuera de juego. Exacto. Y le da la posibilidad de trabajar más tranquilo, me parece, a la eterna arbitral. Sí, totalmente, totalmente, porque si no hay mucha roce adentro del campo de juego que te dicen que es, que no es, por el tema de que tenés un pasito y que no tenés un pasito. O el caco o el colombro. Pero es como siempre, hay, viste, pasa siempre, siempre. Y al cuerpo entero es distinto. Es distinto, es distinto, va a facilitar muchísimo el trabajo. Bueno, muchas gracias por esta opinión. No, a ustedes Nelson. No, a ustedes Nelson. No, a Jesús. Gracias por ver el video.